¿Qué voy a hacer sin ella? Buscarte otra El otro día chat Yo le pregunté al Cristian ¿Qué pasa si yo me muero? Yo le dije que si Él se moría, yo no iba a Rehacer mi vida, yo iba a seguir Amándolo para siempre y no iba a Conocer a otra persona Y ya después le devolví la pregunta al Cristian Y me dijo Bueno Hay que rehacer la vida No te podés quedar pegado más siempre Y yo así Jamás lo esperé Me rompe el corazón